7.10, Manuel, buenos días. Ciro, por la mañana, buenos días, buenos días a todos en Grupo Fórmula. Bueno, pues como bien decías, ya está, pues parte de la plancha del Zócalo, ocupado esta plancha que ahora es totalmente peatonal, perdió la circulación de automóviles y desde anoche que escuchábamos, mira, por ejemplo, estábamos viendo ya esta imagen donde una muy buena parte del plantón se concentra, digamos, en los edificios, en las afueras de los edificios del gobierno de la Ciudad de México, el antiguo y el nuevo edificio, digamos, en la zona sur del Zócalo de la Ciudad de México, alguna parte menor, pues, en la base de la, hasta bandera y, pues bueno, pues lo que ya planteabas anoche en la voz de uno de los integrantes de la CENTE, sección 22. ¿Qué es lo que escuchemos? Es Jorge Antonio Hernández, integrante del comité ejecutivo de la CENTE, anoche en la televisión, le preguntaron a nuestros compañeros, ¿se instaló ayer este plantón de manera sorpresiva? Se declara permanente, ¿no? Sí, ¿cuándo lo levantarían? Y esto es lo que respondió este dirigente de la CENTE. El paro indefinido tiene su nombre, precisamente porque se va a ir definiendo poco a poco en base a las respuestas concretas que den tanto los gobiernos federal, Andrés Manuel, como los gobiernos en los estados. No hay definición, determinación de tres, seis días, un mes. Bueno, paro indefinido, eso quiere decir que no han definido cuándo se van. ¿Cuánto tiempo? Se pueden ir al rato. Hoy dicen que tienen una reunión con el presidente López Obrador, quizás se vayan después de reunirse con el presidente López Obrador, o quizás decidan quedarse más tiempo y llegar por lo pronto hasta el domingo. ¿Cuál es el problema? Que el domingo está anunciada. La marcha de la Marea Rosa, organizaciones de la sociedad civil, con Xochile Galvez, con Santiago Taboada, que además, hasta donde tenemos entendidos, se está organizando como un gran acto, una gran movilización, pero pues que encontraría un Zócalo ocupado. Por lo pronto, con esa parte de maestros de la CENTE, no sabemos si el paro indefinido implica que van a llegar más en los próximos días, en las próximas horas. Y la pregunta obligada, Guadalupe Acosta Naranjo, gusto en saludarte, Guadalupe. Buen día. Uno de los integrantes y además portavoces del Frente Cívico Nacional, organizadores de este evento del domingo, tienen plan B, Guadalupe. Buen día. Bueno, buenos días, Ciro. Primero, antes que nada, a ti y a tu público. No, 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 no tenemos plan B, Ciro. Nosotros, bueno, estamos ante una situación que no esperábamos tener. Evidentemente, hace como unas tres semanas, hicimos el trámite formal, legal, de solicitar ante el gobierno de la Ciudad de México con, en este caso, con Martí Batres. Nosotros hicimos ya la solicitud en aquellos tiempos. Se nos entregó formalmente la autorización para hacer el evento y, pues, estamos preparados para ir al evento el próximo domingo. O sea, no vamos a llegar al domingo a la plaza o no íbamos a llegar al domingo a la plaza sin haber antes solicitado. Sí, sí, sí. La solicitó cosa que hicimos y cosa que se nos entregó de manera formal. Bueno, entiendo que esto es algo que no teníamos pensado ni el gobierno de la ciudad, eso espero, ni nosotros. y, pues, están ahí ahora los maestros, pero no tenemos plan B, dónde nos vamos que sea del tamaño y del simbolismo de lo que es el cierre de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México. Yo, yo espero y hago, hago, pues, este, pues, cruzo mis dedos de que el gobierno de la ciudad se arregle con los maestros. Nosotros no intentaremos hacer nada que los lastime, no, no es nuestra intención y yo creo que en estos días el gobierno federal debe de buscar un arreglo con ellos. ¿El federal o el de la ciudad? Pues los dos, porque las tareas, entiendo yo que los, que los planteamientos que hacen el sindicato o los maestros de las secciones que están ahí son temas que tienen que ver con el gobierno también federal. Entonces, van a llegar al Zócalo. Vamos al Zócalo. Si están ahí los maestros hay riesgo, ¿no, Guadalupe? Mira, de que algunos, algunas personas de los dos lados. No vamos a tener ningún conflicto con ellos, pues nosotros no tenemos nada en contra de ellos, es más, podemos ser hasta solidarios de que sus problemas se resuelvan lo más pronto posible, pero yo espero que hoy estamos a jueves, que el asunto se arregle en estos días y si no vamos a tener que platicar con ellos nosotros de manera directa para plantearles de que cómo podemos ocupar la plancha del Zócalo sin que tengamos ningún conflicto entre nosotros. no debe de haber. Nosotros no tenemos ningún problema con ellos, sus planteamientos laborales pues tienen que resolverlo las autoridades de nosotros y nosotros no tenemos ningún conflicto con nosotros a ver cómo podemos convivir un rato juntos en la plancha si es que no se van a levantar. Pero nosotros no vamos a ir a otro lugar. El plan B no van a Monumento a la Revolución, no van al Ángel de la Independencia, el plan y además la autorización por parte del gobierno es para ir al Zócalo, para estar en el Zócalo y ahí estarán el domingo. Ahí vamos a estar y no va a haber ningún conflicto. No debe de haberlo, nosotros no tiene por qué haberlo y en todo caso el día de hoy vamos a buscarlos para ir conversando con ellos de la manera en que si no se piensa retirar ocupemos la plancha de manera tranquila, pacífica y los dos tengamos nuestros objetivos cumplidos. Muy bien. Pues muchas gracias. No hay plan B, Guadalupe. Muchas gracias. No hay plan B. Es el Zócalo o el Zócalo. Parece que el presidente lo que tiene es plan C, pero eso es otra cosa y es contra lo que vamos a marcar. Gracias, Guadalupe Acosta Naranjo. Un abrazo. Gracias. Buen día, bueno. Bueno, pues sí, va el Zócalo o la marea rusa que van de escuchar aquí. No sabemos, repetimos, no sabemos si hoy después de reunirse con el presidente los maestros de la CENTE levanten el plantón y se vayan. Eso puede ocurrir. Lo que tenemos y es el trabajo que hacemos es el registro de hechos y anoche, diez y media de la noche, los maestros nos dijeron nuestro plantón es indefinido, no tiene fecha de terminación. Entonces, hasta esta mañana las cosas están así, siete, dieciocho, tiempo del centro, los maestros de la CENTE que están en plantón en el Zócalo dicen que se quedarán ahí de manera indefinida. Correcto. Y el movimiento de la marea rosa de las organizaciones ciudadanas que tendrán esta movilización con Xochitl Galvez y con Santiago Taboada. El domingo dicen no hay plan B, vamos al Zócalo y vamos a convivir si eso se da así, si ahí siguen los maestros pues conviviremos con ellos. Y van a hablar con ellos justamente para que esta convivencia pues se pueda dar, ¿no? Muy bueno. Por definición dice, pues el plantón indefinido es aquí nos quedamos. Nos dicen algunas personas ya se dio un caso así con un plantón de Ayotzinapa y una movilización de Claudia Sheena. De Claudia Sheena, correcto. Sí, como es el anuncio es igual pero no es lo mismo. Así dice, o es lo mismo pero no es igual. Creo que así sería en este caso. Bueno, nos vamos a pausa 7 con 19, 7 con 20. Volvemos.